Vamos a comenzar de inmediato el programa revisando algo que tiene que ver contigo, Julia Prado. Estuviste ayer con nosotros, junto a dos guapas mujeres más, haciendo un desfile de moda de ropa interior rojo. Bueno, eso fue recogido por diversos medios, entre ellos Publimetro.cl, que publicó parte de lo que sucedió anoche. Lo tenemos para ti, goloso. El de la mayor circulación. Qué guapo él. Ya está con nosotros. ¿Cómo le queda el rojo? ¿Usted es buena para mi mamá? Anita Mestre. ¡Táme mamá! Cristina Aran. Cristina Aran. Ahí está, Anita Mestre. Mira la cara de papá. Un corazón, un corazón, Bob, otro corazón, otro corazón, Bob. La cosa que está trayendo. ¿Esto cómo se llama en la parte de arriba? ¿Corsé? Un corsé. Esa es linda. Ahí está, mira. Julia Prado. 20 años, Julia. ¿Cuánto mide el año? 18. ¿Cuánto pesa, Julia? ¿Cuánto pesa, Julia? Pero aquí es del gallino. Del gallino, mira, ahí está. Él tiene la suerte que no se marque en el pantalón. Qué bonito eso, ¿eh? Tiene una consulta, atento. Cristinita y yo como la misma tienda, porque tengo el mismo corazón, justo lo he puesto. A ver, no te quedes. A ver, muestro. ¿En serio? Aquí empezó el primer combate. Pero ha mostrado un poquito lo que me ha dicho. Combate de queques. ¡Uy, mira! Ahí está. Ahí los compás en la casa, así, viejo, perdiendo el tiro. El tiro. No, y los panaderos. Los panaderos diciendo, ese es el molde de la raqueta. Exacto. Sí, señor. Mira, que tiene aránguiz. Ahí está Javiera. Aquí le ha mandado muchos saludos. Mostrando su sostén. ¿Dónde está al lado? ¿Dónde está al lado? ¿Y aquí viene? Arriba un cumbre. ¡Dónde está al lado para los chicos que están en la casa! Chile y Brasil. Javiera, tienes algo que estará a pedir a la casa. Buena combinación. Pero no sin sostén. No traje. Javiera, que ayer andaba a lo gringo. Vamos a dar calzar esto. Sin calzón, sin sostén. ¿Ese es su director? ¿Qué va a hacer? Oh, no, pero mira. ¿Y el moretón? Tampoco, tampoco. ¿Tampoco? Sí, 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 sí. ¡Oye! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eso es el mucho, mierda! ¡Qué sueltito! ¡Lim! Oye, eso lo vimos ayer. La pasada morir. En el programa. Ahí estamos viendo las piernas. Julia Prado. Do Brasil, metro 78. Oye, el otro día, acá en el Zapping, mostramos unas caricaturas hechas por Jason Saylor, de grandes celebridades norteamericanas. Como gustaron tanto, buscamos más y las tenemos para compartirla con ustedes. Caricaturas norteamericanas, I continue on, son. Mira. ¡Oh, qué bueno! Mira la mano. ¡Mierda la mano, calabella! Hay ironía. ¡Pelé! ¡O rey! ¡O rey! ¡O rey! ¡El más grande de todo el mundo! ¡Qué bueno! ¡O rey! ¡Barraco, Barack Obama! ¡Desgraciado! ¡Se ve en esa la parodia de Karen Papa, ¿no? ¡Oh! ¡Sí! ¡Mira qué buena George Lucas notable! ¡Qué bien! ¡Equilita chiquitita! ¡Con ese ocio de la característica! ¡Top Hank! ¡Top Hank! ¡Claramente! ¡Banda frente! ¡Qué notable! ¡Oye, qué bueno! ¡Es muy bueno! ¡Mario Baracus! ¡Mario Baracus! ¡Mario Baracus! ¡Mario Baracus! ¡Mario Baracus! ¿Cómo logra captar en la pista algunas características especiales? ¡Qué bueno! ¡Y con eso establece toda una Crécuta Notable! ¡Infínique! ¡El Dr. House! ¿Cuándo le hiciste este tipo de caricatura en la próxima vez? En los próximos días. ¿No anunció fechas? ¡Guy bien! ¡Ah, vení! ¡Este gallo! ¿Ah? ¡Este gallo! ¡No, no, no! ¡Un chileno que le guste ese caricaturo! ¡Ah! El... hay una... hay algo que Juan Andrés lo ha dicho que en el programa, nosotros también, hay algunos que ya algunos lo intuyen, que la realidad, o eso que tú le llamas realidad, que tú, 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 que cualquiera le llama realidad, no deja de ser otra cosa que un compendio de ideas e ilusiones, muchas veces erróneas. Cuando tú ves algo que piensas que es cierto, quizás es solo lo que piensa tu imaginación. Y el siguiente video, claro, el siguiente video te lo muestran con un truco de magia, un truco con base. Este corto es muy interesante. Es un clásico. Sigue en la pelotita roja. ¿Dónde va? Mientras vemos todo, una puesta en escena. Follow the ball. Sigue a la bola. A ver, Marito, se empieza, sigue a la bola. ¿Dónde va? Está ahí, está ahí. Ahí va, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. ¿Dónde quedó? Ahí sigue. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Al medio, ¿no? En el medio. ¿Sí? Sí. La pregunta es, ¿dónde está la bola? La pregunta de fondo es, ¿es relevante dónde está la bola? Ya les voy a decir por qué. O lo relevante es, ¿qué contiene la realidad? ¡Ay, no! Ahí estaba la bola. ¡Qué bueno! No entere tu mente. Hay una falla en la realidad. Porque finalmente la realidad es algo que tú construyes en base a algo que ves, pero que no necesariamente existe. Todo lo que veíamos es una superposición de plano, pero nada de lo que había existido. Salvo el tipo colgando con sus manos. ¡Qué buena! ¡Bueena! 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 ¡Bueena, Buatono, ¿no? ¡Bueón, buena! ¡Bueón! ¡Bueón, toma! Con el perdón de las damas presentes. ¿Qué entendiste tú? La Javiera no entendió. No entendió nada. Era una ilusión óptica. Era como ángulo superpuesto. Tendría que verlo de nuevo para entenderlo. Nada, lo que vi ahí era eso. Con el sol agustó eso. Estaba bueno, me creí todo lo que vi. Esa es la gracia. La pregunta es, ¿dónde está la bolita? Cuando en realidad la respuesta es, aquí no hay bolita, no hay vaso, no hay nada. Solo unas manos que simulan hacer objetos de esconder bolita. Como dijo el pequeño Budita en Matrix, lo importante no se dobla la cuchara. Lo importante es que no existe la cuchara. ¡Seguimos! Ya. Lo que viene a continuación... Oye, esto es espectacular. Hay un deporte que se llama salto de base. Es una modalidad del paracaidismo que consiste en saltar desde un objeto fijo. Muchas veces lanzan desde acantilado y han buscado una experiencia un poquito más extrema. De hecho, este es considerado uno de los deportes más extremos de todos. Porque buscan un lugar por donde pueden pasar cerca de la gente. Lo siguiente que vamos a ver es una cámara dosada a la pierna de uno de estos intrépidos deportistas. Mira, por favor, porque es notable lo que hacen estos dos amigos. Salto de base. Aquí están ellos instalados. Estos son los familiares. Y dicen, ya, compadre, estamos listos. Te queremos ver. Vamos, lanzan. Este salto de base, o base, jam. Mira, ahí va cayendo él, con una cámara dosada a su pierna. Mira por donde va. Va cayendo en caída libre. Y a pocos metros de llegar abajo, abren su paracaída. Mientras tanto, solo queda libre con estos trajes que habíamos en el periodo. ¿Te acuerdas? Los Birdman. Ahí viene, mira. Mira, 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 mira. Ay, me están diciendo que todavía no lo abren. Mira, 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 mira. No sé, esto está en lo alto de un cerro. Me despasa por al lado de ellos. Cachavo. Pasan hecho. Dos fe. Ay, weón, no quiero hacer eso. Weón de nuevo. Qué notable. Mira, de ahí abre el paracaída y se puede ver cómo ellos terminan en el setembro. Y de los que están diciendo que se te viene un ser humano. Por favor, carita de papa, por favor. O sea, me lo contaste y dije, chucha, se pasó, pero era mucho mejor todavía. Pero la velocidad es la que va a hacer, mira. Es notable, gracias, carita de papa. Oye, pero luego, y luego, y lo que sonó. Y lo que sonó, salto de base. BASE JUMP. Es notable. O sea, tú vas como... Laleando. De hecho, la gracia... Como el juego del pajarito que utiliza las colinas para volar. La gracia es ocupar justamente las colinas y la pendiente para pasar cerca de la gente. Cuanto más ser capaces, mayor es el desafío, el riesgo de lo tanto el desafío. No, y se abrían de medio. Imagínate, se va directo a uno. Son profesionales. Pero mira, y vienen, y vienen, y vienen, y vienen a ti. Y vienen volando, literalmente. La cagada. Qué sensación exquisita para el que me y para el que se tira. Mira, mira. Mira, mira. Mira que bueno, el plan general de ellos pasando es notable. Oye, lo que viene a continuación ocurrió en Estados Unidos, en San Diego, en el Qualcomm Stadium. Estaba jugando México contra Venezuela. Y de pronto la policía empieza a hacer las vigilancias de rigor y empieza a ver un foco de conflicto. Había una pelea. Pero lo relevante de este caso que vamos a ver a continuación y que está generando mucha discusión en Estados Unidos es el exceso de celo por parte del policía para detener al siguiente hincha. Miren, por favor, la imagen que habla por sí misma. Con la negociación. La gente le dice que pare, que ya está, ya lo tiene controlado. Pero mira, por favor, lo que hace a continuación. ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué? Está tratando, no sé, de eninquilarlo aún más. Ah, no. Salí creo que quiere hacer desmayarlo. Pero mira, mira lo que hace a continuación, por favor. No sé, porque parece que no se quiere el carjeto. Pero si la gente le está diciendo yo, ¿viste? La gente le dice, para, para, por favor. Está ahogando. Está demasiado. Sí, claro. Mira, mira, mira esto. Mira esto. Pero ¿cuál es la intención de un policía? ¿Qué va a hacer de otro? Mira. Ese movimiento que hace, cuando le azota la cabeza del hinche contra el piso, es claramente, ya lo anterior me parece que era innecesario. Pero ese golpe. Loco de mierda. Que no, muy bien. Que no, muy bien. No, como ti. Ay, me decían a mí, como que está en los dos. Sí, bueno, que, bueno, que están las cámaras, menos mal que están los... Aporqueadamente el día hay medio de prueba para... Pero bueno, con todas sus lechas. No, no sé, ¿por qué esto se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurre? No, pero... Esto que acabamos de ver pasó recién el día martes. Como les dije, la imagen fue liberada a través de la internet, ha generado un fuerte debate en Estados Unidos y todavía no se sabe qué ocurrió con ese agente de seguridad que veíamos ahí. El otro murió. Haciendo, evidentemente, una... Porque no se golpe en la cabeza. Una... No, no se ha muerto, no se ha muerto. Haciendo un acto de brutalidad, por ejemplo. No, no. Ya, lo siguiente ocurre en Irán. Una ambulancia, se supone, que debe ir en ayuda de los enfermos. Y a veces, para poder realizarlo de una manera adecuada, la prisa es la mejor consejera. Sin embargo, a veces, por tratar de ayudar a uno, se termina perjudicando el resto. A ver. En Irán pasó esto. Irán, abro vos. Este video pasa muy rápido. La ambulancia pasa rápidamente y la gente que estaba en el bordo termina pagando las consecuencias. Son golpeados por la ambulancia y como ustedes pueden ver, varios de ellos quedaron en muy malas condiciones. ¿Es un huevo? ¿Es un huevo? ¿Puedes mirar algo también? Qué horrible. Yo tenía un primo que trabajaba en un hospital y que trabaja, de hecho, hasta el día de hoy, como está en Argentina, lo pudo decir, así que me da lo mismo. Él manejaba la ambulancia y sabéis que muchas veces, no solo él, sino que muchos colegas de ellos, a veces, prenden esa alarma por llegar temprano al almuerzo para no perder hora de almuerzo. Esto no tiene nombre. Esa negligencia pasa a la iglesia. Y no son urgencias. No sabemos si este es el caso, pero claramente aquí se sumó una serie de circunstancias. Había la gente ahí en la vereda. Bueno, lamentablemente... Muy ambulancia se le habla a los budistas. Claramente no fue un accidente. No es que el tipo haya ido apurado y se le fue la ambulancia. El tipo le tiró la ambulancia a la gente y ya está. Les propongo el siguiente video. Dentro del reino animal... Déjame decirle, está muy bueno, se sabe. Te estoy luciendo porque tenemos dos guapas chicas. Ay, esto sí es lindo. Oye, el... Cuatro, cuatro. ¿Y yo? Ya, sí es lindo el Eduardo. Oye, dentro del reino animal hay un animal en particular que se dice que es similar a un ladrón, que es el mapache, porque tiene un poquito pinchado como si fuera un antifaz. Bueno, al parecer no solamente parece, porque el siguiente mapache se dio a la fuga, mira. Ah, que quise que... Pongan, va. Ahí está el mapache huyendo y fue muy difícil que lo lo vean agarrar. ¿Por qué lo querían agarrar? No, el mapache se había escapado. No sé el detalle de cómo es que o de dónde se acabó. Se acabó un zoológico, me apunta. En Lucia. Entonces lo tratan de recoger para que vuelva al zoológico. ¡Vamos! ¡Bien! Pero lo más divertido es lo escurridizo, que resultó el mapache, mira. ¡Pasa por cinco! ¡Bien! ¡No hay temor! Los mapaches son del entón. No, pero es como... No, pero un rato, no, yo sé. No pudiste tenerlo demasiado. No he tenido, no, 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 no se puede, está prendido. Ahí lo lograron, lo lograron a tapar. Pero se le escapó, no son muy ricos. Mira, pero se le escapa de nuevo. ¡Súper asustado! ¡Mira! ¡Se le escapa de nuevo! Pero mira, en medio operativo va a agarrarlo. ¡Está cagó! La cantidad de policía, de gente, para tratar de agarrar el mapache. ¡No, pueden agarrarme! ¡Mirá! ¡Pero huevo, bombero! ¡Paco! ¡Hasta la nace, ha estado agarrando el mapache! Sí, digamos, ahí ya después está el mapache de recene zoológico. ¡Ay, mi! Digamos que acá no hay un caso de maldán y nada, sino que era por tratar de salvarle justamente el mapache. Porque el mapache, en estado libre, en una ciudad... ¡Escurridizo, hombre! ¡Escurridizo, hombre! ¡Escurridizo, hombre! ¡Escurridizo! Bueno, es un mapache, ¿eh? ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! El siguiente video, y es el último de este zapping, es también un animal que bajo el agua es tremendamente peligroso, el tiburón. Aquí unos tipos tuvieron la suerte, o desgracia, de cazar un tiburón chiquitito, parecido a los azulejos que hay acá en Chile. Y le están diciendo, cuidado con el tiburón, cuidado con el tiburón. ¡No le pongas la mano cerca a la boca, le dice! ¡No le pongas la mano, copal! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo lo es! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ese fue el zapping del día de hoy! ¡Muy bueno! ¡Muy bien, gracias! Bueno, les quiero contar que finalmente hoy el presidente Miñez...